¿Cómo estará encajando en Mbappé esa situación que está viviendo ahora mismo con Luis Enrique de entrenado? ¿Puedes apuntar algo? Sí. Mal. 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 Muy mal. Lo que pasa es que está todo el pescado vendido. Bueno, pero queda parte de la temporada muy importante. Es decir, no es una broma. Yo quiero ver qué va a pasar a partir de que el PSG deje de jugar la Champions. Es inevitable que Luis Enrique le ponga a jugar los partidos importantes. Pero... No sé. Yo no tengo claro que no vaya a haber algún desplante hasta que acabe la temporada de Mbappé a su entrenador. Yo creo que puede haber... Si esto sigue así, estoy convencido de que puede haber algún desplante. No podría haber un desplante. Yo creo que eso...